Hola a todos, bienvenidos al curso de métodos matemáticos 2. Hoy vamos a continuar la materia sobre funciones multivariadas, hojas de Riemann y distintas caracterizaciones que le podemos hacer a una función que vive en el plano complejo, ya sea que recibe como argumento un número complejo y además produce un número complejo, de tal manera que vamos a continuar con otras funciones que son un poquito más difíciles que simplemente una potencia de un número complejo, por ejemplo como la función exponencial y logarítmica. Entonces vamos a ir viendo eso para terminar esta parte de funciones, hojas de Riemann y funciones multivariadas para ya posteriormente en la clase del jueves empezar a ver los primeros pasos hacia entender lo que es el cálculo en variable compleja. Muy bien, comenzamos con eso. Muy bien, entonces hoy vamos a ver lo que les acabo de comentar sobre funciones y hojas de Riemann, vamos a ir un poquito más al detalle. Entonces por ejemplo, cuando vimos la clase pasada, el caso de la función raíz cuadrada de un número complejo, nos habíamos dado cuenta que aparecía una suerte de efecto que para poder mapear todo el plano complejo de salida o de llegada, que es el resultado o el plano W, necesitábamos dos veces, utilizar dos veces lo que es el plano complejo de partida, o el plano donde vive el número complejo al cual le estamos aplicando la función. Entonces en ese sentido nosotros habíamos visto que para poder cubrir todo el plano complejo W, un número complejo Z, escrito en la forma como exponencial complejo compleja por su radio, era necesario que nos diéramos, recorriéramos, o bueno entre Z entre menos pi y pi, eso iba a cubrir la mitad del plano complejo, vamos acá mejor para que sea más fácil, por ejemplo lo que habíamos visto es que teníamos el plano complejo Z, y claro, si nos movíamos de aquí hasta este punto con R, E a la I, pi en el plano W en el plano Z en el plano W o el plano de llegada de nuestra función nosotros íbamos simplemente a cubrir solo una parte de lo que es nuestro plano complejo, ya que como bien sabemos la raíz cuadrada de Z en este caso iba a ser la raíz cuadrada de R por E a la I Z partido por 2 simplemente si cubríamos desde menos pi a pi en este caso nuestro plano complejo iba a ir simplemente desde menos pi medio lo voy a poner ahí partiendo de esa parte llegando hasta ahí y a partir desde desde menos pi medio o sea, si esto lo paralizamos de esa manera el ángulo phi iba a estar entre menos pi medios y pi medios ya simplemente cubríamos la mitad del plano complejo entonces claro, para poder cubrir el plano complejo completo teníamos en parte que rehacer una segunda vuelta de nuestro plano y en ese caso cubríamos lo que era la segunda mitad de nuestro plano complejo y eso era básicamente eso significaba que teníamos dos planos complejos doble B o sea, dos planos complejos Z para poder cubrir un plano doble B un plano complejo completo el punto de esto que cada uno de estos dos planos lo vamos a llamar hojas de Riemann y nos está indicando más o menos que el hecho de que necesitamos un espacio un poco más grande para poder cubrir el otro una cosa importante es que cuando analizamos el plano complejo o las hojas de Riemann que son dos en este caso para el plano complejo de partida nosotros nos damos cuenta que este punto que estaba acá se conecta con ese en el plano complejo doble B mientras que cuando damos la segunda vuelta el segundo punto se conecta con este que está acá diciendo básicamente que ese es el punto o esa es la línea ya que dependiendo del radio esto va a estar más cerca más lejos esa va a ser la zona que va a ser nuestro límite entre los distintos puntos las distintas ramas u hojas de Riemann que existen en nuestro modelo en este mapeo relacionado con esta función básicamente ustedes lo pueden encontrar en los libros que uno puede escribir que hay una hoja de Riemann de esta manera para indicar que necesitamos dar dos vueltas pero por lo general la forma más común es básicamente indicar en este caso que va a existir una línea que va a definir lo que es la frontera entre las distintas hojas de Riemann o sea imagínense que este plano complejo son dos planos complejos uno encima del otro donde en esta línea que está aquí es donde ocurre la transición para pasar de un punto de una rama a la otra de una hoja a la otra que cosa importante también es que algunas funciones van a tener un punto límite desde donde esa línea de frontera o el corte entre las hojas de Riemann va a comenzar en este caso tenemos un punto límite donde z es igual a cero y el otro límite donde z se va a menos infinito a menos infinito entonces básicamente es toda la línea con la parte real negativa es donde ocurre el límite entre las dos hojas de Riemann muy bien ahora eso es para una función que es W igual raíz de Z que más o menos podemos entender ya bueno la raíz cuadrada nosotros ya sabemos que la raíz cuadrada por lo menos en el eje real cuando estamos viendo funciones reales o sea si tomamos que Y es igual a la raíz de X nosotros sabemos que si hacemos un gráfico nuestra función va a ser una cosa así acá acaba y se va hasta infinito no existen raíces cuadradas para X X negativo y básicamente nuestra función parte aquí y termina allá indicando básicamente que este problema es completamente distinto ya que a pesar de que en principio son funciones muy parecidas solamente que uno es la raíz cuadrada de un número complejo y el otro es la raíz de un número real empezamos a ver que podemos pasarnos de un podemos extendernos gracias a esta libertad que tenemos la parte real imaginada de nuestros números complejos para poder explorar distintas características de esta función bien entonces otro caso que podríamos entender o complicar la situación es entender qué pasa si es que tenemos una función que es un poquito más complicada que simplemente una raíz cuadrada en este caso también es una raíz cuadrada pero de un polinomio en números complejos ¿qué significa eso? por ejemplo nuestro número complejo de salida va a ser la raíz cuadrada de z más 1 por z menos 1 entonces aquí ya vemos que en nuestro mapeo sin ni siquiera mapearlo pero nos damos cuenta de que si z es igual a más menos 1 esta función nos va a dar w es igual a z eso significa que si nos acercamos a este punto que z z igual 1 vamos a ir a parar a w igual 0 y si nos acercamos a este punto z igual menos 1 vamos a ir a parar también al caso con w igual a 0 o sea en este caso ya no es no es un plano complejo tan simplecito porque ya sabemos que cuando estemos aquí en menos 1 1 en nuestro plano w claro si nos acercamos aquí se va a hacer una línea roja por una línea naranja por ejemplo nosotros nos venimos por una línea naranja que va aquí nuestra línea naranja bueno más o menos puede ser que se vaya por ahí y va a parar a 0 pero si pongo otra línea verde y la hago acercarse por aquí no es probable que también vaya a converger al mismo punto que es w igual a 0 entonces aquí va a empezar una cosa un poquito más complicada porque ¿qué pasa en esta región? ¿qué pasa en la región que está entremedio? ¿qué pasa en la región que está acá? ¿cómo se comporta nuestra función de salida? ¿cuándo exploramos todo el plano complejo o el plano w por el plano de partida? ¿cómo lo terminamos? ¿qué va a terminar en el lado acá? entonces en este caso podríamos usar directamente matemática y tratar de entender cómo responde nuestra función raíz cuadrada de z más 1 por la raíz cuadrada por z menos 1 pero tratemos de hacer algo un poquito más analítico ya que no solamente nos tenemos que basar en algún tipo de software también tenemos que pensar qué está pasando en este caso entonces si nos vamos por ejemplo al caso donde la distancia entre el centro y nuestra función es mayor que 1 es mucho mayor que 1 eso quiere decir que vamos a poner nuestro plano complejo vamos a poner un complejo ahí gigante para que podamos analizarlo con calma vamos a poner un punto ahí y el otro punto ahí entonces claro nuestro nuestro número complejo z nuestro número complejo z básicamente va a ser un número complejo z que lo vamos a poder escribir como r por e a la i t si r es extremadamente grande eso quiere decir que nuestro nuestro z ahora se está yendo fuera de la pizarra básicamente lo que va a pasar es que vamos a poder aproximar o sin perder mucha resolución nuestro número w va a ser similar a la raíz cuadrada de z cuadrado porque si r es mucho mayor que 1 nosotros ya sabemos que w es igual a la raíz de z más 1 z menos 1 si expandimos lo que está adentro esa es la suma por su diferencia eso es z cuadrado menos 1 y claro como r es bastante grande va a ser r cuadrado por e a la i 2 teta menos 1 y como r es muy grande mucho mayor que 1 este número va a ser básicamente va a dominar sobre el 1 el 1 casi no le va a afectar nada a esto y básicamente nuestro número complejo es básicamente r cuadrado por e a la i 2 teta eso básicamente nosotros ya sabemos cómo actúa la raíz cuadrada y en este caso sería r por e a la i teta básicamente nos entregaría el mismo número z entonces eso quiere decir que como w es básicamente vamos a poner la parametrización que usamos para nuestro número de salida es básicamente un mapeo 1 a 1 o sea el radio de nuestro o sea el módulo de nuestro número complejo de partida es exactamente igual al módulo de nuestro número complejo de salida en el límite cuando el módulo es bastante grande y los los ángulos o los argumentos de nuestros números complejos son básicamente iguales ya que sea como sea teta va a estar entre menos pi y pi y fi va a estar entre menos pi y pi entonces hay un mapeo 1 a 1 entonces podemos decir que básicamente si r es bastante grande no tenemos ningún corte no tenemos que darle dos vueltas o tres vueltas o las vueltas que sean a nuestro plano complejo de partida simplemente porque si yo parto de un número complejo bastante grande no importa las vueltas que me dé yo no voy a sentir que tenga que volver a darle una segunda vuelta a mi plano complejo ya básicamente podemos decir que en la zona con r bastante grande en la zona con r bastante grande en la zona con r bastante grande no vamos a tener ningún problema vamos a tener una zona donde no hay mapeo básicamente o sea no que no haya mapeo sino que no se necesitan hojas de riman no se necesitan hojas ya en esta zona que está acá r mucho mayor que uno no necesitamos darle dos vueltas a la hoja de riman como fue en el caso de simplemente la raíz cuadrada que necesitamos dar efectivamente dos vueltas a nuestro plano ahora que pasa en el límite contrario vamos a esta vez vamos a parametrizar nuestro número complejo en torno a uno de estos puntos especiales a los puntos donde W nos da igual a cero entonces en este caso nuestra función va a quedar un poquito distinta ya que cuando teníamos menos uno uno ahora vamos a decir que nuestro número complejo es igual a uno puede ser uno más r por i a la i teta eso quiere decir que en este caso nuestro número complejo estamos tomando como que ese punto que está ahí en nuestro origen aquí tenemos z z le voy a poner este z más por otro lado alguien quisiera bueno yo quiero analizar el caso también cuando z es negativo o sea con z es menos uno menos r por e de la i teta y en ese caso nuestra función nuestro número complejo sería un número partiendo desde el punto menos uno ya que cuando cuando z z menos cuando el r del z menos es igual a cero esto vale uno y básicamente se cancelaría con uno de nuestros valores que va a pasar acá básicamente que ahora nuestra función por ejemplo consideremos el caso el caso z más el caso z más o sea uno más r por e de la i teta entonces nuestra función doble b evaluándola en este caso va a ser la raíz cuadrada de bueno z más uno z menos uno y en este caso si se dan cuenta cuando evaluemos este acá nos va a dar la raíz cuadrada de uno más uno nos va a dar dos más r por e a la i teta y en este caso en el segundo caso en el segundo paréntesis nos va a entregar z menos uno o sea en este caso sería r por e a la i teta menos o sea más uno que es el uno de acá está con el menos uno básicamente estos dos se nos van a se nos van a cancelar y ahí vamos a estar listos con nuestra función que en este caso para este nuevo origen o sea considerando ese origen que está ahí básicamente nuestra función es r por e a la i teta por r por e a la i teta muy bien entonces en este escenario lo que estamos viendo primero que nada es que eh de aquí a aquí no hay ningún ninguna aproximación básicamente que ahora nuestra función w es un poquito más compleja un poquito más complicada simplemente ya no es z más uno z menos uno sino que es dos más r por e a la i teta por r por e a la i teta ahora si r es mucho menor que uno eso quiere decir que vamos a estar analizando el caso en torno al punto donde w se hace cero en el lado cuando z igual más uno eso va a significar que por ejemplo este término que está acá eso va a implicar que por ejemplo el número que es e a la i teta con r mucho menor que uno eso va a significar que este número que está acá es básicamente igual a dos se aproxima a dos porque r va a ser cada vez tan pequeño que básicamente va a ser una perturbación en torno al número real dos entonces eso va a significar que nuestra función w en este escenario lo vamos a poder aproximar por dos por r por e a la i teta y eso como bien sabemos sabemos sacar la raíz cuadrada un número complejo y en este caso vamos a tener la raíz cuadrada de dos multiplicado por la raíz cuadrada de r por e a la i teta medios esto ya tiene una forma más conocida si se acuerdan en el caso caso cuando w es igual a raíz de z nosotros teníamos el mismo escenario que esto que estaba acá era la raíz cuadrada por e a la i teta medios y esto necesitaba dos hojas para poder cubrir el plano complejo w en este caso en el caso que estamos analizando ahora si r es mucho menor que uno necesitamos dos hojas también pero son hojas que viven en esta región porque ya sabemos que cuando estamos muy lejos no necesitamos hojas entonces son como hojas que solo viven en la parte interior de nuestro por lo menos en la parte entre los dos puntos donde WSS0 básicamente lo que estamos viendo acá si tomamos para el caso con z igual a más uno vamos a necesitar una hoja como ya lo hemos visto en el plano complejo otra hoja que se vaya ahí más o menos lo que habíamos dibujado antes para el caso que tenemos acá y por otro lado si hacemos el mismo análisis pero con perdón pero con menos en vez de más vamos a tener una solución bastante parecida simplemente que nuestro número complejo nuestro ángulo teta va a estar corrido por un factor pi ¿de dónde viene ese factor pi? es básicamente viene por el hecho que ahora nuestra función va a tener un signo menos dentro entonces por ejemplo si z menos es igual a 1 menos r por e a la i teta en este caso vamos a tener que w va a ser básicamente lo mismo que antes z más 1 z menos 1 y en este caso o sea expandimos todo lo que sea el que tiene el que tiene el menos 1 en este caso se anula nos va a tirar un signo menos acá y nos va a quedar en este caso menos r e a la i teta más 2 y el otro va a tener un factor menos r por e a la i teta entonces básicamente nos va a arrojar aquí un signo menos porque esto se va a aproximar básicamente a menos 2 r por e a la i teta y si hacemos la raíz cuadrada de eso ya que estamos expertos en eso nos va a tirar la raíz cuadrada de 2 bueno la raíz cuadrada de 2 es la raíz cuadrada de 2 la raíz cuadrada de r es la raíz cuadrada de r la raíz cuadrada de menos 1 es un factor y y la raíz cuadrada de e a la i teta es e a la i teta medios nosotros sabemos que i aparte de ser la raíz cuadrada de menos 1 también uno lo puede escribir según la fórmula de Euler en este caso sería e a la i pi medios por lo tanto ese factor que está acá nos va a decir que w va a ser la raíz de 2 por la raíz de r por e a la i teta teta medios por e a la i pi medios y nosotros ya sabemos que la exponencial y la multiplicación de exponenciales simplemente equivale a sumar los argumentos de las exponenciales y en este caso sería eso que está allá doble básicamente el doble b menos y el doble b más difieren en un factor e a la i pi medios o un factor i de diferencia básicamente w más va a ser lo mismo e a la i teta medios y básicamente uno está diciendo que w menos es y veces w más no hay ningún problema el punto es que acá si analizamos esa función la función con el w menos w menos que era bueno la vamos a aproximar directamente al factor que tenemos arriba que es el que nos interesa pi medios ya vemos que si teta vale entre menos pi y pi recuerden que en este caso nosotros siempre queremos que nuestra función pi vaya entre menos pi y pi ya nos estamos dando cuenta que vamos a estar en un caso entre menos pi más pi vamos a estar en en el ángulo cero y por otro lado cuando estemos esto es teta igual menos pi medios y en el caso con teta igual a pi medios aquí vamos a estar en el factor tres pi medios tres pi medios que eso básicamente se traduce a eh se traduce a un factor pi básicamente cuando lo lo normalizamos para que esté dentro de este rango para que esté dentro de este rango entonces básicamente lo que estamos teniendo es que bueno perdón este es un factor bueno lo que lo que va a implicar en este caso que cuando analizamos doble el plano complejo en torno al punto z igual a menos uno eh lo que estamos teniendo es que la línea de corte o la diferencia entre nuestros planos complejos donde va a estar la intersección entre las hojas de Riemann ocurre básicamente aquí en en esta parte de nuestro eje real básicamente aquí es donde tenemos la intersección entre nuestra hoja de Riemann por otro lado el punto que tiene más uno eh tiene la hoja de Riemann al otro lado y para ella tenemos el la intersección en este punto entonces digamos que para esta función que en cuanto a complejidad no se ve tan distinta que una raíz cuadrada de un número complejo eh la línea de corte y la hoja de Riemann ocurren básicamente en la recta real entre los números menos uno y más uno o sea imagínense que fuera es como un plano complejo normal o sea como un plano imagínense como un plano pero donde ocurre el choque o la necesidad de tener dos hojas de Riemann es básicamente en la línea que está entre medio de estos dos puntos ahí es donde se solapan los distintos planos complejos de la misma manera que antes veíamos que pasaba con el caso de raíz cuadrada ahora imagínense tener el pliegue entre los planos complejos solamente en esta zona ya entonces en ese sentido por eso les digo que claro la idea de hojas de Riemann es relativamente no es difícil de pensar cuando estamos analizando una función sencilla como raíz cuadrada o raíz cúbica o raíz enésima porque básicamente nos damos cuenta de cuántas veces tenemos que darle vuelta al plano complejo para poder cubrir el plano complejo de salida pero para otro tipo de funciones que parecen ser no tan distintas al primer caso estudiado el plano complejo ahora puede ser un poquito un poquito más difícil porque en esta zona es donde se va a manifestar la hoja de Riemann mientras que si nos vamos muy lejos no se va a manifestar entonces eso es un punto que va a ser importante que ustedes lo procesen y que lo lo practiquen con distintas funciones muy bien entonces en este caso nosotros ya cambiando un poquito la idea después vamos a ver qué va a pasar con cuando analicemos el caso de matemáticas pero vamos a irnos a estudiar funciones aún más complicadas o sea la raíz cuadrada de este polinomio no se va a comparar en su aspecto a funciones mucho más complicadas en este caso como la función exponencial que ya sabemos que es una una serie infinita de multiplicación de términos de un polinomio de orden infinito de ya saben la expansión en serie de la función exponencial pero eso no nos va a quitar de que no la podamos analizar y que no la podemos utilizar esta función exponencial para definir nuestras funciones por ejemplo trigonométricas en el plano complejo nosotros ya vimos la fórmula de Euler donde la fórmula de Euler nos relacionaba que e a la i teta iba a ser coseno de teta más i seno de teta y con eso podíamos sacar distintas relaciones cuando nuestra función compleja o sea cuando nuestro número era básicamente un número imaginario puro ya habíamos visto que ya habíamos visto que por ejemplo que coseno de teta lo podíamos escribir como e a la i teta menos o sea más e a la i menos teta partido por dos y seno de teta iba a ser e a la i teta menos e a la menos i teta partido por dos i eso es cuando teta pertenece a los reales y por lo tanto i teta es imaginario puro en el sentido que no tiene parte real entonces ahora imagínense que en vez de hacer esto nosotros queremos decir bueno queremos pasar de un número imaginario puro nos queremos ir a un número complejo completo o sea con una parte real más una parte imaginaria entonces en este sentido uno va a poder utilizar la misma definición de variable de función exponencial con argumento complejo pero en este caso para definir lo que son las funciones trigonométricas complejas por ejemplo la función seno de teta seno de z en este caso que va a ser la misma forma que para el caso de un ángulo pero en este caso consideramos que nuestro ángulo podría ser complejo eso va a significar que seno de z en esta expresión va a ser equivalente a uno partido por dos i que era la misma el mismo factor que tenía antes pero con e a la i z menos e a la menos i z o sea simplemente ahora cambiamos lo que era teta ahora lo llamamos z pero z pertenece a los complejos lo mismo podemos hacer con la función coseno simplemente un medio de e a la i z más e a la i menos z y así vamos a definir lo que es una función seno y una función coseno donde el argumento es complejo nosotros ya estamos habituados de si alguien me dice bueno seno de x yo sé que si agarro mi hago un gráfico de x yo sé que esta función en cero es uno y tiene una forma sinusoidal donde tiene un factor un periodo 2pi cambia de nuevo signo en pi tiene el máximo igual a 1 igual a 1 en pi medio y menos 1 en menos o sea 3pi medio 3pi medio ahí está entonces en ese sentido estamos teniendo estamos viendo que la función seno de x se comporta bien ahora el punto de vista complejo puede ser un poquito más distinto porque depende de exponenciales complejas y nosotros ya sabemos que una exponencial compleja va a tener una parte que cuando es real que va a ser como una exponencial de x una exponencial de la parte real de ese número complejo por lo tanto va a ser una función que puede crecer mucho o que puede decrecer ya no va a ser no va a estar restringido a estar entre más 1 y menos 1 como en el caso cuando el argumento es real de esta función trigonométrica también vamos a poder definir otro set de funciones que por lo general no son tan vistas en los primeros cursos de la carrera pero las funciones hiperbólicas como en este caso el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico y van a tener una forma muy parecida a sus contrapartes trigonométricas de hecho el seno hiperbólico va a ser un medio de e a la z menos e a la menos z y el coseno hiperbólico de este número complejo va a ser un medio de lo mismo pero con un signo más en vez de un signo menos va a haber una relación intrínseca entre ambas funciones ya que bueno desde el punto de vista de una función real cuando el argumento es real yo sé que una de las características de nuestras funciones trigonométricas es que seno al cuadrado más coseno al cuadrado al cuadrado nos va a dar 1 mientras que las funciones hiperbólicas seno hiperbólico al cuadrado menos bueno en realidad al revés perdón esto quiere decir que es coseno hiperbólico de x al cuadrado menos seno hiperbólico de x al cuadrado nos va a dar 1 entonces estas son las definiciones cuando partimos con variable real pero gracias a la relación entre las funciones exponenciales el plano complejo y la fórmula de Euler podemos tener una relación que más o menos nos conecta lo que es el seno hiperbólico con el seno de z gracias a las formas que tenemos entre las exponenciales complejas entonces eso va a ser importante más adelante va a haber un ejercicio de eso que ustedes pueden hacer pero va a ser bastante trivial de resolver muy bien entonces si tenemos funciones trigonométricas aparte de las funciones trigonométricas básicas como seno y coseno vamos a poder trabajar también las funciones trigonométricas menos evidentes como tangente cosecante secante etc etc entonces en ese caso ya sabemos que la función tangente de un número complejo z va a ser la función seno partido por la función coseno eso en principio nos va a decir que por ejemplo tangente de z que es seno de z partido por coseno de z lo podríamos escribir utilizando funciones exponenciales y eso que va a significar el primero era uno partido por dos i por e a la i z menos e a la menos i z y coseno era factor un medio por e a la i z más e a la i menos z y eso básicamente los factores doce nos van a cancelar y nos va a quedar un signo i abajo donde lo que vamos a tener es una razón perdón una razón entre estos números complejos y eso sería la función tangente escrita en términos de funciones exponenciales básicamente lo que estamos haciendo aquí es sabiendo esta relación entre funciones exponenciales y funciones trigonométricas que apareció al principio con la fórmula de Euler estamos yendo un poquito más allá y expandiéndonos a poder calcular lo que son las funciones trigonométricas evaluadas en números complejos o las funciones hiperbólicas evaluadas en con un argumento complejo entonces básicamente para que lo tengan en consideración y también otra cosa que es importante es que ya las funciones trigonométricas de números complejos ya no están acotadas por estar por estar viviendo entre más 1 y menos 1 si es que un número complejo general solo en el caso cuando la parte imaginaria es igual a 0 o sea eso quiere decir que el argumento es real es cuando tienen este comportamiento oscilatorio y que viven entre más menos y menos 1 ya entonces eso va a ser importante en este caso y también en los casos posteriores cuando trabajemos un poquito más con el cálculo de funciones muy bien entonces vamos a seguir un poquito con la función exponencial y en este caso vamos a entender cómo se comporta el plano complejo en este escenario entonces por ejemplo tenemos si consideramos la función exponencial y la evaluamos en un número complejo nosotros ya sabemos que la función de salida va a ser e a la z y ese e a la z lo vamos a poder separar en una parte que es e a la x donde x es la parte real de nuestro complejo z y por otro lado un e a la y y donde y es la parte imaginaria simplemente estamos separando analizando de forma rápida ya sabemos que e a la x independiente el argumento de x o sea si x va entre menos infinito e infinito nosotros vamos a estar mapeando solamente la zona que va entre cero y infinito básicamente solo vamos a cubrir esta parte entre cero e infinito que no es un problema solamente que cuando x sea menos infinito vamos a tocar el cero y cuando x ya sea más un número grande vamos a estar divirgiendo para llegar a infinito ningún problema la parte que es e a la y y es básicamente el equivalente a e a la y teta que veíamos antes en la fórmula de Euler y eso significa que nuestro número o la parte imaginaria independiente del valor que tome va a tener una cierta periodicidad porque yo puedo correr mi número y y original por un factor 2kpi y de esa manera obtengo la misma parte con respecto a la fórmula de Euler no cambia entonces básicamente ya sabemos que a medida que más nos movamos en el eje vertical en la imaginaria o en el eje imaginario negativo vamos a tener una suerte que nuestro número complejo de salida que el W va a estar girando como loco dependiendo del valor de la parte imaginaria mientras que la parte real de nuestro número complejo va a hacer que nuestro número se aleje del origen porque va a tener un radio grande recuerden que siempre lo podemos mantener así va a tener un radio grande o un radio pequeño pero va a depender de cuánto es el valor de la parte real del número complejo de partida muy bien entonces esto es una cosa importante porque si queremos mapear nuestro plano complejo de salida nos damos cuenta que nunca vamos a alcanzar el punto W igual a 0 solo en el caso cuando Z se vaya menos infinito y por otro lado si nos movemos en el plano complejo vertical siempre nos vamos a estar moviendo en un círculo a medida que el valor de la parte imaginaria crezca sin parar vamos a estar simplemente dando vueltas ahí muy bien entonces en este caso podemos ver por ejemplo ahora vamos a abrir un matemática para analizar este caso si tenemos una región que está acotada entre estos cuatro puntos que sería lo que estamos graficando acá ya sabemos que como nos movamos en el eje horizontal va a estar asociado con E a la IX y como nos movamos en la parte vertical va a estar asociado con E a la IY significa que como aquí estamos en un plano que está delimitado por esto es menos menos pi y lo que está acá arriba el límite bueno Ipi y este I vamos a borrar eso ahí menos Ipi ya sabemos que vamos a dar una vuelta completa porque está asociado con esa fase y por otro lado los límites en la parte real van a estar asociados a el radio de nuestra circunferencia muy bien para ir rápido con eso porque se nos va a agarrar el tiempo entonces por ejemplo si hacemos ese mapeo en el plano cartesiano vamos a juntarlo nos vamos a dar cuenta lo que estamos lo que le estaba comentando entonces en este caso vamos a generar una pantalla más grande en este caso tenemos nuestro plano nuestros planos complejos estamos definiendo como les decía antes nuestra área y vemos que si yo cambio la parte vertical la parte en azul que es el plano W o el equivalente de la área rosa pero en el plano W completa una circunferencia a medida que nuestro plano de partida se hace más alto ahora si nuestro plano de partida se hace más ancho lo que estamos cubriendo es estamos haciendo una variación en el radio de la circunferencia que cubrimos entre más grande se haga hacia la derecha más grande el radio pero entre más grande se haga hacia la izquierda se va a cubrir hacia el centro pero nunca va a topar el punto W igual a cero porque necesitamos llegar con nuestro 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 bloque nuestra área hasta el punto de menos infinito en el eje real entonces ahí podemos ver que para cubrir todo el plano podemos cubrirlo con una fracción excepto el punto cero y también yéndonos hasta infinito necesitamos que cubrir la región de una manera un poco más complicada ahí pueden ver que en realidad es casi como un pacman lo que tenemos acá y básicamente no podemos cubrir toda la área ahora si quisiéramos cubrir extendernos para áreas más grandes por ejemplo un factor 3pi vamos de nuevo a poner nuestro ahí y si se dan cuenta nosotros a medida que vamos cubriendo verticales más grandes que pi no empezamos a dar más vueltas porque está relacionado con lo que habíamos visto que el factor e a la y pasa con eso ahora si alguien quisiera hacer el mapeo en vez de en la forma cartesiana en la forma exponencial se va a topar con funciones un poquito más mapeo un poquito más extraño por ejemplo en este caso si yo cambio aquí está mi radio si yo cambio mi radio de partida lo hago más grande o más chico se dan cuenta cómo cambia el área celeste debido a que nuestra función ahora es un poquito más complicada aquí pueden salir figuras bastante entretenidas si es que se ponen a explorar cómo va cambiando nuestra función simplemente esto estamos haciendo el mismo mapeo del mismo plano complejo simplemente que el área que estamos cubriendo es distinta ya no es un rectángulo sino que ahora es una circunferencia entonces si cubro toda la región va a quedar una cosa así yo puedo cambiar el ángulo de mi circunferencia y pueden ver cómo van cambiando las distintas áreas muy bien eso es por el lado de la función exponencial ahora si analizamos el caso de la función inversa de la función exponencial que por lo menos en el eje real es la función inversa o sea es la función logaritmo cuando el argumento es real en el caso de la función exponencial compleja va a existir una función logarítmica que es la logarítmica compleja que es la función inversa de nuestra función original entonces en este caso nosotros tenemos que e a la w que nuestra función va a ser igual a z y la función inversa va a significar que si a z le saco el logaritmo yo voy a poder encontrar cuánto es nuestro plano de llegada que es el w el número complejo que es la salida de nuestra función entonces en este caso no es tan complicado trabajar con una función logarítmica compleja ya que nosotros sabemos que si usamos la fórmula de Euler donde z es igual a R por E a la y teta sabemos que w al aplicarle logaritmo el logaritmo a E a la E aquí me falta un E R por E a la y teta yo voy a poder trabajar según las propiedades de las exponenciales de tal manera que la multiplicación de dos funciones logaritmo de A por logaritmo de B recuerden logaritmo de A logaritmo de B es igual a logaritmo de A más logaritmo de B y en este caso básicamente A es R y B es la exponencial de E y teta y como ya les dije la función logaritmo es la inversa de la función exponencial entonces en este caso tendríamos que nuestra función W o nuestro número complejo W es básicamente el logaritmo de R donde R es un número real que es el módulo de nuestro número complejo más y veces el ángulo asociado a nuestro número complejo simplemente lo separamos en esas dos partes debido a las propiedades que tiene la función logaritmo que se heredan como función inversa de la función exponencial entonces en esta cosa ya vemos que nuestro plano W si lo mapeamos de esta manera variamos R y variamos teta como teta va a vivir entre menos pi y pi ya que es lo que cubre una circunferencia vamos a estar cubriendo solamente una banda en vertical que va a estar asociado o sea que va a tener ancho dos pi mientras que la parte real de nuestro número complejo va a estar asociado al valor que tenga el logaritmo del módulo o este logaritmo de R que es un número real entonces en principio podemos cubrir las regiones más menos pero en vertical solo podemos vivir en un ancho dos pi ahora eso que va a significar eso va a significar primero que nuestra función doble D no es la más genérica ya que nosotros sabemos que nuestra función teta nosotros le podemos sumar dos capi y vamos a seguir obteniendo el mismo número complejo debido a la periodicidad relacionada que simplemente estamos girando en nuestro plano complejo entonces vamos a definir dos funciones logarítmicas la función logarítmica con minúscula que significa la función logarítmica en la rama principal o la hoja de Riemann principal en la rama principal y la función logarítmica con L mayúscula que significa que es la función logarítmica completa o sea que significa que incluye las distintas ramas o hojas que necesitamos cubrir en el plano W para poder cubrir todo el plano o sea el plano z para poder cubrir todo el plano W bien eso lo vamos a ver ahora con matemática para que lo puedan visualizar pero básicamente tenemos si tenemos una circunferencia en el plano z con radio igual a dos en el plano complejo W vamos a tener primero la parte real va a ser un número o sea la parte real de nuestro número W va a ser un número que hay entre menos infinito que eso significa el logaritmo de R igual a cero menos infinito y por otro lado el radio tiene o sea el radio no se disculpe es igual a dos entonces también va a estar acotado por el logaritmo de dos mientras que la parte imaginaria ya sabemos que va a ir entre menos P y P porque es lo que el argumento que puede tener esta circunferencia que solo da una vuelta entonces básicamente aquí vamos a tener un cuadrado de ancho 2pi o sea de alto 2pi y de ancho infinito debido a esta restricción entonces si vamos a nuestra matemática y mapeamos esa misma función vamos a quitar esto que está acá vamos a poder mapearlo de distintas maneras una utilizando el mapeo cartesiano y otra usando la el mapeo polar que es lo que estamos usando nosotros que es la función de hoy entonces en este caso de nuevo si mapeamos nuestra función logaritmo vamos a ver lo que teníamos antes si yo cambio nuestra circunferencia vamos a mover el radio de nuestra circunferencia un poco más grande si yo cambio el radio de nuestra circunferencia se pueden dar cuenta que cubrimos el lado inferior mientras que si agrandamos el radio nuestro ancho crece pero siempre como estamos incluyendo el 0 nos vamos a ir a menos infinito básicamente es lo que está pasando acá ahora si quisieran hacer un mapeo un poco más complicado por ejemplo en el plano cartesiano aquí si matemática no va a poder resolverlo muy bien porque se va a complicar como pintar las áreas por ejemplo porque las figuras van a ser un poquito más complicadas esta vez estamos mapeando un cuadrado un cuadrado matemático como vimos cómo se comporta la función logaritmo el cuadrado va a ser como una circunferencia más los cachitos para completar el cuadrado entonces en este sentido si yo tengo un cuadrado un rectángulo la figura va a ser algo que parece el cuadrado original más estas partes que están asociadas con los cachitos para poder terminar el cuadrado es lo mismo si yo cambio el ancho si se ven matemática ya no sabe trabajar bien con este tipo de mapeo entonces porque en principio nosotros estamos incluyendo el punto igual a cero tal vez si le subo la resolución vamos a poner 500 a ver si matemática no se va a morir en el intento parece que si se murió el intento si puede hacer el mapeo si parece que si se murió el intento bueno pero no importa en este caso lo importante es que el el archivo matemática va a estar disponible en el campus virtual y lo van a poder jugar ahí para ver como es el mapeo si es que queremos mapear un cuadrado gracias a la función logaritmo muy bien entonces si tenemos la función logaritmo ya con esto termino la clase de hoy si tenemos la función logaritmo y ya sabemos que las funciones trigonométricas ya sea o sea las funciones trigonométricas y las funciones hiperbólicas las podemos escribir en términos de funciones exponenciales entonces las funciones inversas de las trigonométricas las vamos a poder escribir en términos de funciones logarítmicas entonces aquí tenemos otra relación bastante interesante que por ejemplo el arcoseno de z que vendría siendo la función inversa de la función coseno de z va a ser equivalente a y por logaritmo de z logaritmo de z más la raíz cuadrada de z cuadrado menos uno y lo mismo con la función arcoseno que va a tener un factor y medio una con respecto a la otra así en esta línea pueden sacar el arcoseno hiperbólico el arcoseno o sea el arco coseno el arcoseno hiperbólico la arcotangente etcétera 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 sacando la relación en que existe entre una y la otra entonces también en parte para que les quede como ejercicio bien ahora sí ejercicios para que puedan ir practicando de aquí a la otra clase y también preparándose para la prueba recuerden también ir viendo los ejercicios que están en el BOAS para que suelten la mano con el álgebra compleja primero que nada aquí para que también suelten la mano con matemática analizar más con detención esta función que nosotros analizamos simplemente nosotros tomamos los límites r igual grande y r igual chiquitito para estar cerca de los puntos donde W se hace pero sería importante conocer dónde está la hoja de Riemann con más precisión entre medio no en los límites extremos de irnos muy lejos o muy cerca otro ejercicio es básicamente demostrar que podemos pasar de una función hiperbólica a una trigonométrica simplemente multiplicando por un factor y en el argumento más otros factores ya sea el coseno hiperbólico va a ser igual a y va a ser igual a coseno de yz y por otro lado darse cuenta que si analizamos el caso de z igual a alfa donde alfa es un número real alfa podrían ponerlo igual a 0.1 y ver cómo se comportan las hojas de Riemann y las líneas de corte van a poder también trabajar en el caso cuando es la exponencial de alfa por el logaritmo muy bien con eso yo creo que es suficiente para que ustedes practiquen la materia entonces dejamos la clase hasta acá si tienen dudas o preguntas me las pueden hacer después de a lo que terminemos ahora para la grabación para la grabación para la grabación Gracias.